Hola, soy Óscar Blando y vamos a hablar de la participación política en democracia. Si hay una característica del tiempo que nos toca, es la impugnación a la representación política, la desafección ciudadana con la dirigencia política, con los políticos, con la representación en general. Es más, hay un cierto auge de la antipolítica. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué esta desafección ciudadana? ¿Qué respuestas podemos encontrar? El primer desajuste que tenemos luce en la propia Constitución Nacional, la Constitución Fundacional de 1853. Esta que fue hecha por una élite política de corte liberal que esencialmente desconfiaba de las mayorías del pueblo. Y esto se refleja en alguna de las instituciones que establecía o establece la Constitución, porque no fue esa parte reformada en 1994. Por ejemplo, estaban ausentes los derechos políticos. No se hablaba del sufragio, no se hablaba de los partidos políticos, no se hablaba de democracia. Había una forma de elección del presidente de la nación de forma indirecta. Se temía a ese voto directo, estaba el colegio electoral. Pero además hay un artículo, que es el artículo 22 de la Constitución, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y quien se ejerce los derechos del pueblo, los quiere representar, comete un delito que es el de sedición. Es decir, así estaba pensado el sistema representativo argentino que duró prácticamente de esta manera hasta la reforma del 94, por lo menos en términos constitucionales. Este sistema, este gobierno representativo ideado, pudo en general funcionar de alguna manera cuando la sociedad no era compleja, era más homogénea, no existía incluso la universalización del sufragio. Pero cuando las sociedades modernas de masa se complejizan, hay heterogeneidad, hay diversidad, hay pluralismo, el problema de la representación empieza a surgir, porque hay distintos sectores de la sociedad que no están representados. Allí empieza un poco esta impugnación hacia la representación política. Pero con un adictamento más, la desconfianza. Y esto se ve reflejada, esta desconfianza, en muchos aspectos de la representación política clásica. Pero además, esto fue medido, fue encuestado. Latinoamérica es un ejemplo, incluida la Argentina, de este tema. Latino Barómetro, que es una organización que tiene sede en Chile, que encuesta más de 18 países, más de 600 millones de personas encuestadas, etcétera, ha hecho una serie de encuestas, de preguntas que se hacían al pueblo latinoamericano a través de los distintos países. Y una de ellas, precisamente, era si los representantes gobernaban para todo el pueblo. La media latinoamericana, solo el 22% cree que los representantes gobiernan para todo el pueblo. Y en el caso de la Argentina, solo el 13% cree que los representantes gobiernan para todo el pueblo. Y si se pregunta sobre la confianza o desconfianza de las instituciones de la democracia, vemos en esta tabla, que está la segunda columna, es de la Argentina. ¿Y qué advertimos? Que justamente los organismos de representación política están debajo, en la última parte de la tabla. Me parece que esto es para pensar. Y pensar qué respuestas se han dado, sobre todo institucionales, a este tema. Las respuestas, a nivel institucional, que se ha pensado en la Argentina, en Latinoamérica, frente al problema de la crisis de la representación, etcétera, lo que vivimos conversando, fue abrir la representación a la participación política. Es decir, se pensó que la representación era un piso mínimo, y que la participación política era un ideal alcanzable. En realidad, podemos ver que ese ideal, tal vez, es más un ideal inalcanzable. Pero veamos qué es lo que ha sucedido. Las constituciones de los países de la región y de la Argentina, siempre han tratado de incorporar mecanismos de participación política. El ejemplo es la constitución del 94 en la Argentina, que no solamente incorpora a los partidos políticos, la idea de la democracia, etcétera, sino instrumentos concretos de participación. El más importante, obviamente, es el sufragio. El sufragio ha tenido, efectivamente, un desarrollo, una ampliación, obviamente, de aquel sufragio universal para los varones. En 1912, obviamente, se fue ampliando a distintos sectores. El más emblemático, el más importante, es la lucha feminista que logró la participación política. Obviamente, en el 47 empiezan a votar las mujeres, pero en 1991, el primer país del mundo que incorpora las cuotas de género, lo que se llamó las cuotas de género, o cupo. Y, finalmente, a partir del 2017, la paridad, a nivel nacional, y en la absoluta mayoría de las provincias. Pero también hay ampliación hacia el voto de los jóvenes, a partir de los 16 años. Las personas que están privadas de su libertad y no condenadas, a partir del fallo de Mignone, de hace mucho tiempo, que pueden votar en las cárceles, incluso para el control de las elecciones, el acompañamiento cívico que es reconocido en la Argentina, para que organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, controlen los comicios. Y, a partir de ahí, se dieron, obviamente, otras formas de participación que están incorporadas en constituciones y en las legislaciones en la región y en la Argentina, como la consulta popular y la iniciativa popular. Fíjense, no solamente está a nivel de la Constitución Nacional, sino que todas las constituciones provinciales, salvo Mendoza y la de Santa Fe, que no han sido reformadas y que son del siglo pasado, han incorporado la consulta popular. La mayoría de las constituciones provinciales han incorporado la iniciativa popular y algunas, 11 de ellas, la revocatoria popular. Más allá de otras instituciones de participación que se han incorporado, que son muy importantes, como las audiencias públicas, que la utiliza hasta la Corte Suprema y otros organismos. El presupuesto participativo, que es un sello de Rosario, que también lo utiliza la Universidad Nacional de Rosario, que vota, por otra parte, con boleta única y con paridad de género. Ahora bien, esta participación es real, es utilizada. ¿Qué dificultades tiene? El tema de la participación a veces parece un ideal inalcanzable, porque está en los instrumentos, está en las leyes, está en la Constitución, pero no se utilizan o se impiden la utilización. Fíjense, a nivel nacional, no ha habido en casi 30 años, desde la Reforma Constitucional de 1994 hasta acá, ninguna consulta popular. También, este es un fenómeno de nuestra época, que, además del voto, la gente participa a través de la protesta. La protesta es la salida que hay ante la obturación de los canales institucionales. Por lo tanto, lo que nos queda que ver es cuáles son los desafíos que nos presenta tanto la representación política y, sobre todo, la participación. Diría que el mayor desafío de la participación está en la inclusión política, porque el tema de la distancia entre gobernantes y gobernados, representantes y representados, lo que hace es favorecer el monopolio de la discusión pública por parte de determinados sectores que son los más aventajados en la sociedad y son los que imponen la agenda pública. Esto supone que hay grupos subrepresentados, hay grupos invisibilizados, que no tienen la posibilidad de participar ni le interesan demasiado muchos de los temas que proponen la agenda pública oficial, dominante. Por lo tanto, el desafío de la inclusión es fundamental. Yo plantearía algunos aspectos que tienden a posibilitar esta inclusión. Una es la decisión política. Obviamente, acá se necesita de los gobernantes, de los partidos, de los partidos nacionales, de los fuertes, un compromiso con la participación política y que no quede solamente como un aspecto legal, ideal y no real. Pero también, desde abajo, es necesaria por parte de la sociedad civil la participación. El ejemplo de las luchas feministas es paradigmático en este sentido. Es posible avanzar con una agenda propia, con garantizar derechos, es posible. En segundo término, diría que es necesario sacar, desactivar los obstáculos a la participación. Requisitos que se tienen en cuenta, que se exigen, que realmente que burocratizan la participación. Hay que desburocratizar la democracia. En tercer lugar, yo diría que otro desafío es el tema del acceso a la información pública y la libertad de expresión. Especialmente pensando en estos sectores subrepresentados, invisibilizados. La información pública es fundamental. Para garantizar derechos hay que conocerlos, hay que tener información, tienen que acceder a esta información. Pero además, la posibilidad, a través del derecho a la libertad de expresión, de poder expresarse, de poder nivelar lo que es una desigualdad, una asimetría entre esa agenda pública de los sectores más importantes, privilegiados, como quieran llamarse, y quienes no lo están. Yo diría que es necesario avanzar en un sistema que beneficie la participación del conjunto de la sociedad. Bien, en este encuentro, en definitiva, hemos tratado de abordar el tema de la representación política, de la crisis de la representación, de esa afección ciudadana, cuáles fueron sus problemas y cuáles fueron las respuestas institucionales que generalmente estuvieron dedicadas a ampliar los márgenes de participación política a través de instrumentos que están en la Constitución, a través de instrumentos de convenciones de derechos humanos que están en la Constitución Nacional y que tienen rango constitucional. Y finalmente hemos planteado los desafíos a la participación, los desafíos que avancen ampliando los márgenes de participación. Hoy, además del voto, está la protesta, porque no hay cambalales de participación. Entonces hemos planteado cuáles son los ejes para los cuales es necesario avanzar, esencialmente en la inclusión política y en la democratización de la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!